en el micrófono encendido representante. Gracias señor presidente. La presente constancia la hago en solidaridad con la familia de un araucano, de un llanero, un hombre trabajador, servicial, de don Uriel Libardo Parales de sesenta y cuatro años de edad con serios quebrantos de salud que hoy cumple veintidós días privado de su libertad. Su esposa, sus hijos, sus amigos y la comunidad en general hemos suplicado a sus captores que por favor lo regresen a la libertad y al seno de su hogar pero nadie responde. Ni quienes lo tienen en cautiverio ni las autoridades. Y es que les digo una cosa representantes en mi territorio. A los araucanos nos asesinan, nos extorsionan, nos secuestran, nos amenazan, nos desplazan y no pasa absolutamente nada. Estamos a merced de los violentos. Hace tres días asesinaron a Darwin Calderón, un joven de veinte años de edad. Después de dos meses de estar secuestrado, no sirvieron las súplicas y el dolor de su madre. Se lo entregaron muerto. Con él son setecientos sesenta y un araucanos muertos en dos años. Señor presidente Calle, señor presidente Calle, hace dos meses ya esta plenaria aprobó un control político al ministro de defensa y al comisionado de paz y realmente ni siquiera se ha programado y me duele y me entristece, señor presidente, que esta plenaria en cabeza suya le corra a la agenda del gobierno cuando en los territorios estamos sufriendo los estragos de su violencia tan terrible con un gobierno indolente, ausible y tristemente corrupto. Yo le pido el favor que escuche al Cauca y demás departamentos como el mío, Arruca, que estamos pidiendo respuestas a la inseguridad que estamos viviendo los colombianos.